¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de eres lo que piensas? Que nos lleva a una conclusión lógica y es, ten cuidado con lo que piensas, maneja lo que piensas, controla, manipula lo que piensas, porque de eso depende todo. Pues si alguien te dice, eres lo que piensas. Y eso es uno de los grandes malentendidos que hay, no solamente a nivel filosófico alrededor del ser humano, sino en términos muy prácticos, en todo lo que tiene que ver con la psicología, coaching tradicional, autoayuda, desarrollo personal. Porque cuando creemos que eso es así, que somos lo que pensamos, que lo que pensamos determina todo, pues vamos inmediatamente a dedicarnos a manipular nuestro pensamiento. Y eso es absolutamente imposible. El ser humano no está diseñado, no tiene la capacidad para controlar su pensamiento las 24 horas al día, 7 días a la semana. No funcionamos así. Es más, ¿cuántos de nosotros no hemos intentado, de una u otra forma, pensar positivamente, no enfocarnos en algo, no acordarnos de algo, y nos damos cuenta que puede ser o pareciera que lo podemos doblar por un periodo corto de tiempo y después otra vez la mente va volando con otras ideas, otras creencias y demás. Entonces, si creemos que la base de nuestro bienestar, de nuestro éxito, es efectivamente controlar lo incontrolable, manejar algo que no lo podemos manejar, pues claramente vamos a estar constantemente fallando, vamos a estar constantemente juzgándonos, vamos a no ser suficientes, pero no porque no lo seamos, sino porque no estamos diseñados de esa manera y no necesitamos controlar nuestro pensamiento. Lo más importante y lo más efectivo en pro de nuestro bienestar, de una buena calidad de vida, en pro de construir lo que queremos, es despertar a verdaderamente cómo funciona todo lo que tiene que ver relacionado, mejor, con la parte de pensamiento. El ser humano recibe pensamientos aleatorios, algunos pensamientos sí parecen causa y efecto, pero recibimos pensamientos de manera aleatoria, entran, se vive la experiencia de sus pensamientos y salen y estamos constantemente en ese fluir de pensamiento. Ahora bien, hay un efecto similar al que se buscaba con la persona que dijo, eres lo que piensas, más bien es, eres lo que asumes como verdad de lo que piensas. el único efecto que tiene pensamiento sobre nosotros, que al final del diálogo que, entre comillas, queremos controlar, es pensamiento, es el efecto que el pensamiento tiene en nosotros, porque nosotros recibimos ideas que pueden ser absolutamente ilógicas y esos pensamientos no definen nada. ¿Por qué? Porque no los asumimos como verdad. Pero hay muchos otros pensamientos que nos llegan y los vivimos no como ideas ni como pensamientos, sino como así son las cosas. Esta es la verdad. Y ahí es donde el pensamiento tiene efecto. No por el pensamiento en sí, sino en esos momentos donde no nos damos cuenta que lo que estamos experimentando es el pensamiento, es esa creencia, esa idea. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos de lo que entra en nuestro sistema. No tenemos que preocuparnos de lo que pensamos porque eso no define nada. El pensamiento es transitorio, donde hay muchísimo bienestar y donde efectivamente hay algo en nuestra potestad, es esa exploración de, ah, ok, no importa lo que sea, no importa qué tan intenso se sienta eso como verdad, todo al final del día, todo lo que experimentamos como verdad es pensamiento, es una idea, es una creencia. El enfocarnos a que no hay ningún problema en que tengamos un sinnúmero de pensamientos de todo tipo, sino que despertemos a que nuestra experiencia humana, nuestra experiencia de vida momento a momento es vivir la experiencia, es la experiencia de la verdad, de asumir como la verdad ese pensamiento, esa creencia que estamos teniendo en ese momento particular. ¿De acuerdo? Entonces, no eres lo que piensas, no te afanes por lo que piensas. Cuando despiertas al tema, ah, ok, lo que estoy viviendo en este momento, todo mi sentir, todo lo que estoy aquí dando por cierto en mi vida y demás, eso es solamente que mi sistema está diseñado para experimentar como verdad pensamiento momento a momento. Pero es pensamiento, es solo pensamiento, eso que lo sientes como verdad infranqueable y demás es pensamiento. Cuando experimentas esto, hay un sentido de liberación y de gran empoderamiento, de esperanza, de alivio. pero esto no es algo que deba cobrar sentido en tu vida intelectualmente o conceptualmente. Porque muchas personas empiezan a teorizar, no, pero no estoy de acuerdo, no, sí estoy de acuerdo, no, 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 no. ¿Quieres ver el poder de esto? Busca verlo en acción en tu vida. Busca notar a todo aquello que piensas, cómo es pensamiento. Busca darte cuenta cómo lo que experimentas, lo que vives es tu experiencia de que en ese momento en ti se ve como verdad un pensamiento. Esto es algo de vivir, eso es algo de notar en experiencia para que puedas vivir el efecto. Como te digo, no es algo ni teórico ni conceptual, es algo netamente experiencial y esa es la invitación que te quiero hacer para que puedas ver, experimentar este poder bajo tu propia experiencia. Entonces, esa es mi recomendación y si sientes que esto es de utilidad, si sientes que esto es valioso, quiero hacerte dos invitaciones. La primera, que pienses en una, dos, tres personas en tu vida que les puedas compartir este mensaje, si lo puedes compartir en tus redes sociales aún mejor y adicionalmente, déjame tu comentario, déjame saber, esto es valioso, tiene sentido, es útil, déjame saber cómo esto tiene impacto en tu vida. ¿De acuerdo? Recuerda que aquí estamos, te leemos y estamos para proveerte este tipo de herramientas de coaching, no solamente para tu vida, sino si te interesa además tocar la vida de otros, hacer la diferencia en la vida de otros, qué bueno que puedas usar estas herramientas como parte de tu carrera como coach. Nos encontramos muy pronto. Gracias. Gracias.